Dios le dio al apóstol Wanda Rolón una palabra profética para el año 2023. 2023, año de avivamiento. Avivamiento en las señales, en los milagros, en la unidad familiar y en la relación con Dios. Avivamiento en todas las áreas que han estado dormidas, en tus sueños, en todo lo que Dios ha dicho para ti en el nombre de Jesús. Declaramos que el año 2023 será un año donde vas a buscar del Señor como nunca antes. Y vas a ver la manifestación gloriosa del poder de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. En este año pudimos confirmar la palabra que Dios habló a su pueblo. Comenzamos celebrando nuestro evento de cobertura y primicias con el pastor David Scarpeta. El salmista Lenny Salcedo Y el pastor Jader Simpson Durante este evento también se celebraron los 40 años de ministerio de los apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Además, fueron reconocidos por las Asambleas de Dios de Puerto Rico como parte del Salón de los Héroes de la Fe, la Iglesia de Avivamiento en Puerto Rico. En marzo tuvimos el Congreso de Déboras en Avivamiento, con la apóstol Welkis Bonilla, la apóstol Wanda Rolón y en la adoración la pastora Belén Loza. Además, contamos con la visita de los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez en el evento Avivamiento Puerto Rico y Colombia. En el mes de junio realizamos el Congreso de Niños Generación VIP Júbilo, con actividades para toda la familia. Además, se realizó la obra teatral El sapo concho y las luciérnagas, con la participación del Ministerio de Teatro Betel. En julio celebramos nuestro Congreso Apostólico y Profético CAP 2023, donde tuvimos la gran visita del Pastor Alejandro Rodríguez, el Obispo Tudor Bismarck, el Pastor Juan Carlos Harrigan y la Pastora Belén Loza. En agosto tuvimos el evento Fin de Semana Profético, con el profeta Nehemiah Santiago. En octubre se celebró el Congreso Hombres de Valor, visitándonos desde Colombia el profeta Flaminio Rivas. Además, celebramos el Congreso de Jóvenes en Courage, bajo el tema Be Brave, con el Pastor Israel Jiménez, el Evangelista Benyadiel Cruz y en la adoración Torch Generation Worship y el Grupo Aposento, donde pudimos tener una gran cosecha de almas para Cristo. En el mes de noviembre, nos visitó el Evangelista Alberto Mottesi, junto al Grupo Aposento. Para el evento evangelístico, vive la experiencia. Además, celebramos el Día de Acción de Gracias con la hermosa música de la familia Antonetti. Celebrando la llegada de la Navidad, comenzamos con los cantores bíblicos y unción tropical. En la iglesia, se presentó el musical navideño desde Puerto Rico, con la participación de Senda Worship, Betel, Efata, Danza, Generación Antorchas, Ministerio Guitarras y Alabanzas y Generación VIP. Celebramos Navidad con Samuel Hernández y despedimos el año con el evangelista Miki Mulero y la salmista Nintzy López. Durante ese año, la apóstol Wanda Rolón estuvo invitada a varios eventos locales e internacionales, comenzando con el Congreso Ecclesia del apóstol Edwin Álvarez en Panamá. Estuvo ministrando en Estados Unidos, en Washington, Kansas, Florida, Louisiana y Georgia. Además, visitó Cuba y Costa Rica. En Puerto Rico, visitó los pueblos de Aguada, Mayagüez, Arecibo, Vega Alta, Sidra, Bayamón y Fajardo. En el mes de octubre, se realizó el viaje a Europa, en donde se expandió el Ministerio de la Senda Antigua hacia la Nación de España. Los ministerios de la Iglesia de la Senda Antigua estuvieron laborando todo el año, alcanzando así miles de vidas para Cristo. Comenzamos con el Ministerio de Capellanía. Visitaron hospitales, instituciones penales, hogares de rehabilitación y ministraron en servicios fúnebres. El Ministerio de Evangelismo realizó varias actividades alrededor de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques. El Ministerio Mefiboset realizó eventos de evangelización en Río Piedras, Trujillo Alto, Guayama, Vega Baja y Bayamón, además de una actividad de acción de gracias para personas sin hogar. El Ministerio de Salud realizó varios eventos de donación de sangre. El Ministerio Generación VIP Kids, a través de Jay-Z Club, estuvo ministrando en los residenciales Magnolia Gardens, La Alegría, Dr. José Celso Barbosa y Sierra Linda, además de la escuelita bíblica de Luis Llorenz Torres, liderada por Alwin Vásquez y Tiara Carrasquillo, evangelizando tanto a los niños como a sus familias. Además, el Ministerio de Misiones Task Force viajó a Juan de Herrera, República Dominicana. Se realizó el segundo simposio de misiones, la Gran Comisión. Se ofrecieron talleres de alfabetización, se llevó a cabo una cena de acción de gracias y Navidad, y se realizaron todo tipo de donaciones. El Colegio Apostólico Senda Antigua, con éxito y perseverancia, culminó con 200 graduandos. Agradecemos a todos los servidores que en armonía han colaborado y han servido en unidad. Adultos, solteros, matrimonios, caminantes, protocolo, estacionamiento, finanzas, diáconos, audiovisual, CTN Internacional, teléfonos, escuderos, ministerio de payasos, seguridad, intercesores y empresarios. Y ahora, le presentamos la palabra profética para el nuevo año por parte de nuestro apóstol, Wanda Rolón. 2023, ya ha pasado. Ahora vamos a enfrentarnos al 2024. El año de avivamiento preparó algo especial para este nuevo año. Dios nos hablaba de frutos. Dios hablaba de limpiar la era para que tuviese más frutos. Y dentro de la oración y la búsqueda con el Señor, el Señor me indicó y me dijo, el mundo está esperando algo y Dios está esperando por nosotros. Y dice que levantemos nuestra mirada, que levantemos nuestras cabezas, porque aunque algunos dicen faltan cuatro meses para la cosecha, ciertamente los campos están blancos, listos para la cosecha. Año 2024, es el año de la gran cosecha. Cristo viene pronto a levantar su iglesia, pero antes debemos dar fruto y fruto en abundancia. ¿Cuáles son los frutos? Es aquello que hacemos para Dios y que bendice a los que nos rodean. Llegó el momento de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando suene la final trompeta, porque sonará, escuche bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Dios nos llama a dar fruto y a ir a recoger la gran cosecha. Te bendigo. 2024 Año de Cosecha Esta es la mina de Cosecha Vá a buf산. Vá a eres. Vá a eres. Vá a eres. Vá a eres. ¡Gracias!